¿Qué opinas, señores, acerca de la legalización del aborto? ¿Qué opinas acerca de estas marchas? No está bien. Cada quien tiene su forma de pensar y está bien de respetar. Lo que no se debe de jugar y lo que no se debe de poner en debate es la vida. Eso es lo único. Y de ahí yo estoy en el infierno. ¡Orgullosa! Yo no soy un hombre. ¡Ay, yo no soy un hombre! 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 Sí, y aunque no lo crean, pediría más por nosotros. ¡Ay, yo no soy un infierno, entonces! ¡Y ya! No, nena, no sabes qué es el infierno. ¡Ay, yo sé! ¡Gratiza! ¡Ya te he visto las del infierno! Si quieren venir a hablarme de morales, por favor. ¿Qué recibo? ¡Mustranme por favor! Es una persona tan chica. Pues ya, ¿usted que no sale? Pues búsquenlo. Yo no tengo por qué es horrible. Si es pendeja, yo no tengo por qué es horrible. ¡Ay, yo no soy tan educada! ¿Ellos son las alquileres? ¿No hablan así? Sí. ¿Nunca van a entender con las alquileres? Sí, porque... Ya vienen los alquileres. ¡Ya vienen los alquileres! 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 Gracias.